Hola amigos, comunidad Casadoana, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estoy aquí con la licenciada Bren Ángeles, como de costumbre. Así es. En esta cápsula, Bren, tenemos que comentar un tema que ha cobrado mucha relevancia en la frontera, sobre todo la semana pasada, donde pensamos que ya el tema ya quedó atendido, sin embargo hubo una afectación muy grave en el tema de los cruces de exportación e importación por todas las fronteras tejanas, derivado de, pues es que ya hasta parece como si este tema político fuera algo de México, pues ahora se nos está yendo a los Estados Unidos, y pues me refiero más que nada a que un tema interno, por unas diferencias políticas, pues ahora nos pegó a todos en nuestro sector, ¿no? Nuestro presidente de Estados Unidos, el presidente Joe Biden, con su política laxa, amigable, migratoria, ahora llega a tener una consecuencia en la frontera con Texas, ¿no? Este, que pues para mí la política del presidente Biden, pues se me hace hasta cierto punto correcta, sin embargo, pues hubo una represalia, ¿no? Como tal. Coméntate un poquito y vamos aquí intercambiando ideas. Sí, pues como dices, fue un tema político en donde se mezclaron dos temas que ya desde hace algún tiempo vienen ahí, este, relacionándose desde aquella época con Trump, en donde tú me haces, yo te hago, ¿no? Sí. Es el tema migratorio y comercio. Sí. Esta afectación, como bien dices, yo leía en las noticias, en el periódico, ocho millones de dólares diarios, o sea, la afectación, por la lentitud derivadas de esas revisiones. Sí. Justo ayer yo veía algún par de, pues sí, de programas de debate y críticos, decían, bueno, a ver, que el gobernador de Texas estaba haciendo un poquito lo que antes hacía Trump, ¿no? Al final del día es republicano. Sí. No comparte la opinión con Biden. Y entonces, todo este relajo que se dio la semana pasada en las aduanas que colindan con Texas, pues fue una afectación, este, brutal, y lo que hicieron, pues cada uno de los gobernadores, empezó el de Nuevo León, luego me parece Chihuahua y luego Tamaulipas, etc., pues celebrar acuerdos con el gobernador de Texas, pues para nosotros decir, bueno, la chamba la hacemos nosotros, ¿no? Correcto. Estos críticos decían, bueno, y entonces, ¿en dónde está la secretaria de Economía? Porque al final del día ella, pues debió participar, o una posición más fuerte de parte del gobierno federal, porque quien entró al quite fueron los gobernadores de los estados. Correcto. Y lo que entendí al final del día es que dijeron, bueno, está bien, permítenos seguir cruzando con esa tal vez agilidad o facilidad, pero pues esas revisiones que quieres que se hagan o que tú estabas haciendo, no te apures, ahora nosotros la vamos a hacer. Leía por ahí que hasta drones le van a poner, de parte del lado mexicano, obviamente, o sea, esa carga ya la absorbimos ahora nosotros, ¿no? Porque, insisto, mezclan estos dos temas que siempre los han querido, ¿cómo decirlo?, condicionar el tema migratorio con el tema comercio, y pues la afectación estuvo en la parte operativa, ¿no? Sí, y para puntualizar, el gobernador Abbott, velando por el interés de su estado, fue que puso revisiones intensivas en cada una de las fronteras, ¿sí?, de sus fronteras tejanas, para la mercancía, con el argumento de frenar el tema migratorio, ¿no? Migratorio, así es. Sin embargo, pues lo que vimos fue que se hizo una revisión ni siquiera de la mercancía, o sea, vimos revisiones mecánicas de los camiones, revisiones de los focos, de la presión de las llantas, de los pesos, ese tipo de revisión, ¿no? Que al final, nuevamente, estamos con un cuello de botella en la frontera, ¿no? Así es. Lo que provocó que, pues, al haber lentitud en el proceso de exportación, todo el proceso de importación, pues, se vio disminuido en cuestiones, o sea, números cazaduanos, en un 50%, ¿sí? O sea, poder lograr seis cruces en un día, estábamos haciendo tres. Y eso, acumúlalo en la semana, ¿no? Es algo muy, muy, muy grave. No, y aparte, operativamente, por ejemplo, a la expo, pues, tenemos Doda. Si no cruzo ese día, pues, al otro día échate otro nuevo, ¿no? Entonces, sí complicó la operación. Y aparte, esto que te decía, el tema migratorio con el comercio, de lo poco mucho que yo pude entender es, había un título 42, ¿qué le llaman? Que fue en la era Trump, que era, aquellos migrantes, pues, los deportaban así, caliente. ¿Qué hace Biden? Como que le da al revés a ese título 42. Y es donde, entonces, el gobernador de Texas decía, no, espérame tantito. Ahora, voy yo, ¿no? Sí. Y pone estas revisiones. Y, pues, bueno, al final del día están esos acuerdos ya, pero sí es un poco como incertidumbre estar pensando, bueno, ¿cuándo va a volver a pasar esas afectaciones? Sobre todo, cuando ahorita viene la recuperación post-pandemia, que seguimos todavía, pero ahí vamos. O sea, eso, si de por sí venimos de la pandemia. Y ahora este tipo de cosas que leía yo, pues, obviamente, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Todo lo que cruza de aquí para allá era mercancía perecedera, por eso todo el mundo ha vuelto loco. Aguacate, lo que tú quieras, pues, echa a perder. Claro. Entonces, si no cruza el mismo día. Claro. Ahí estuvo el asunto. Pero, pues, vamos a ver cómo se comporta. Sí. Esta semana debe ser una semana normal, entre comillas. Vemos qué noticias tenemos al respecto. Espero que no se siga politizando este tema. Ojalá que no. Porque es otra variable que debemos incluir en el congestionamiento de cruces de exportación e importación en la frontera del Nuevo Laredo. Y ver cómo se da el interior, o sea, la parte ahora ya acá, ahora sí que dentro de casa. Es decir, cómo cada estado se va a organizar, quién va a dar esos recursos para hacer esas revisiones, porque digo que hasta drones las querían poner, bueno, y de dónde va a salir todo eso. O sea, que realmente de nuestra parte, ya que asumimos esa responsabilidad, va a ser fluido. Porque si vamos a regresar a lo mismo, ahora vamos a ser nosotros mismos quienes vamos a alentar esto, pues no. Entonces vamos a ver cómo se va dando. Sí, como dices, o sea, las cartas están hechas, fueron muy públicas esas cartas, entre gobernadores. Las palabras ya se dieron, las manos se estrecharon. Ahora pues a ponerlo en ejecución. Así es, muy bien. Pues entonces ahí le estaremos informando a toda la comunidad de Casa Aduana cuál es el desarrollo de, de, pues de estas, ¿cómo llamarle? Problemática, porque sí es una problemática. Y pues esperemos que ya la afectación, si es que la hay, sea la menor. Sí, un ingrediente más. Sí, así es. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Si les gusta nuestro contenido, por favor, denos like. Mándenos sus preguntas, dudas, consultas. Aquí abajo en nuestras redes sociales y con gusto los atendemos. Chau.